¿Cómo fabricamos envasos plásticos para distintos rubros, distintos usos, alimentos, químicos, aguas? Bueno, con el tema de la economía circular lo tenemos esbozado o implementado en un rubro, en el rubro y sobre todo siguiendo un sector que lo vemos con mucho potencial que es toda la parte del agro. La idea es sustituir en el peso de la pieza o del envase la mayor cantidad posible de plástico virgen por plástico recuperado. Lo primero que vimos es cuánto plástico, qué potencial de plástico hay en los campos, cómo residuos. Bueno, de acuerdo a las estadísticas, entre las campañas de siembra, dos o tres campañas que se hacen en la provincia acá en el año, quedan alrededor de unas 5.500, 6.000 toneras de plástico. Entonces, bueno, dentro de nuestras posibilidades nos armamos con una planta con una capacidad de unas 3.000, 3.500 toneladas a año. Por otra parte, reciclar por reciclar no es sustentable si uno no puede incorporar ese plástico en un nuevo producto. La capacidad de soplado, en este caso, ronda alrededor de las 2.500, 3.000 toneladas a año de capacidad de soplado. Este proyecto para nosotros ya tiene 10 años. Nos metimos, pusimos plata, enterramos plata en algo que realmente, tal vez en forma temeraria, pero sabemos que en algún momento se iba a dar. Gracias. 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 Gracias.